Tiro la puta madre que no podemos hacer el vivo con los pibes racismaniacos, no sé si es mi celular de mierda o qué es, pero estamos tratando de hacer un vivo con la gente racismaniacos, estamos tratando de con ellos hacer una buena transmisión, vamos a ver qué pasa, no sé si es mi celular o no, no creo que sea el mío, porque si yo no estoy tranquilamente acá haciéndolo, no estoy viendo quién me está escribiendo, por ejemplo, a ver si la gente de Racismaniacos se copa y se mete, yo acá no los estaría viendo, así que nada, no sé cómo podemos hacer. Tenemos un montón de gente también que quiere saber, acá estamos, acá dimos a la gente de Racismaniacos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos todavía! ¿Viste que iba a salir? ¿Viste que iba a salir que está Racism positivo, carajo? Vamos todavía, a toda la gente de Racismaniacos, un abrazo grande para todos los hinchas de Racism. Nada, contento de poder salir, soy hincha de Racism de chiquito, contra toda mi familia, mis familias son todos de River y de Boca, y yo fui el único que dije, yo soy de Racism, loco. No, pero tenés que hacer que... No, yo soy de Racism. Listo. ¿Por qué? Porque creo que es la única hinchada que es fiel al club, quizás no a la gestión, no a los jugadores, no, es fiel al club, y creo que eso fue lo que más me gustó de Racism. Racism es la gente, Racism es la gente, gane o pierde, la gente está, y hemos pasado épocas, yo soy un pibe de 42 años, y he pasado las mejores épocas de Racism y las peores, las peores. Y creo que el momento de peor, el peor momento que tuvo la institución, la gente siempre estuvo, y eso creo que fue lo que me encantó de Racism. Eso fue lo que me encantó. Es una historia de amor, ¿eh? En mi Instagram hay un montón de hinchas independientes, un montón de hinchas de Boca, de River, un montón de clubes, pero bueno, hoy estamos hablando de Racism. Sí, 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 y parece que estuviese arreglado que estamos con la misma camiseta, pero no hablamos nada, ¿eh? Pura casualidad. Mirá, mirá, no. Sí, 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 no hablamos nada. Tenía, con las fotos que me pediste, que te pido disculpas, que tardó un montón en mandártela, estoy con la otra, con la de siempre, pero esta me la regaló Mariana, esta, y amo, amo esta camiseta, amo, amo. Y, loco, me preguntaron, a ver, que vamos a llevarlo a una institución, en la institución de Racism no tiene ni la más puta idea de quién soy yo. Creo que nunca jamás en la vida le pedí un favor a nadie. Ahí, yo si tengo que ir a la cancha voy, pago la entrada, si me dejan entrar buenísimo, si no me dejan entrar pago la entrada. No estoy yendo mucho ahora por el tema de que no me gusta ir a la platea, a mí me gusta ir a la popular, ¿viste? Y es un montón, y vos mientras estás cantando, tienes que sacar una foto, y esto, y lo otro, y yo quiero ver el partido, y bueno, son cosas que pasan. El otro día, Ramenzoni me invitó a ir a la cancha, y bueno, justo no dio el tiempo, y no pude ir. Sí, tenés que ir medio camuflado, para que no te pidan fotos, medio posible. Para que camuflado. No, bueno, pero escuchame, escuchame. No, 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 lo que pasa es que a mí me gusta ir a ver el partido, a mí me gusta estar ahí, que escuchar la hinchada ahí, ¿qué? ¿Entendés? Me vuelvo loco. Pero me gusta ir a ver el partido, compartir, la gente de Racing es así, ¿eh? Comparto un montón de cosas con vos, aunque no te conozco. Y eso es lo que más me gustó. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la cancha que pudiste ir? ¿Hace mucho? Sí, creo que hace más de cuatro años que no vi a la cancha. ¿Sí? ¿Mirá vos? Sí, hace más de cuatro años, y me encantaría ir, me encantaría ir. Mirá que a mí me escriben los jugadores y todo, que no me hablo con ninguno, no tengo onda con ninguno, o sea, no de mala onda, sino porque no tengo trato. No soy... No soy chulo. No, ¿por qué? Los pibes están laburando, o sea, hola, hola, ¿qué tal? Los pibes están laburando. Entonces, hay que dejarlo tranquilo. ¿Por qué lo vamos a molestar? Dejarlo así. Yo no juego con nadie, no les pido nada a nadie, nunca le pedí una camiseta a nadie, nunca le pedí nada. Siempre traté de no molestarlo. No vas a la cancha, pero sé que los partidos los mirás, los seguís, no hay que te desentender. A todos. Mirá, un día subí un video con mi hijo, que lo tenía comiendo, y lo miro así y le digo, en diez minutos empieza Racing. Y acá se baja una persiana y te desconozco, amigo. Tres años tiene, y me quedaba mirando así, ¿viste? Le digo, llorá, pataleá, gritá, le digo, estás cambiado, estás conmigo, no te duele nada, juega Racing, pa. Está, listo, haces lo que vos quieras, juega Racing. Así. Después vos termine. Aguantáte en el entretiempo. Me acuerdo que perdimos, no me acuerdo con quién. Y digo, pa, qué mierda, lo miré, la puta madre. Y me lo hacía, es una locura Racing conmigo, es una locura. No soy un enfermo de Racing, ¿eh? Hay cosas que trato de no, ¿entendriste? Que está el enfermo de cualquier club que, no, porque Racing es, o porque, no sé, River es lo mejor del mundo, ¿ok? Y no me importa nada, capaz que el equipo juega como el orto. Y no. Cuando juega mal, juega mal, y seguimos siendo Racing, obvio, pero cuando juega mal, juega mal. Y hay que decirlo. Y eso también lo estuve leyendo, y me llamó la atención también, ¿no? Tal vez el tema de no ser hincha termo, de reconocer los errores, de, no sé, de ver las cosas que están mal. Eso me parece que está bueno también, ¿eh? Mirá, yo tengo un pensamiento de, yo no soy nadie para hablar de fútbol. Creo que debo ser el menú indicado para hablar del fútbol. O sea, yo no soy, todos somos técnicos en casa, ¿viste? Todos sabemos de todo, pero ya levantarte todos los días a las seis de la mañana, entrenarte a las doce, pará, volver a entrenar, después volver y después tenés que llegar a la cancha, que te puteen, que te escupan, que te peguen, que te... Es loco, no es fácil. A mí me pasó que cuando salimos campeones con el chacho... Conmigo, o sea, mi relación con el chacho de técnico a un hincha era... Está todo bien, chacho, sacanos campeones, pá, ¿eh? O sea, ¿eh? Claro. Te estamos aguantando un montón, ¿eh? Dale, 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 sacanos campeones. Y nos sacó campeones y después... Bueno, pero salió. Tal cual. Y después cuando volvió de vuelta a empezar la liga, era otro Racing. Sí. No sé qué pasó. Fue como que se desconocían entre todos. Y cuando se fue y vino el KFC, bueno, creo que había que arrucarlo un poco, se lo aguantó un poco, vamos a ver. Hay cosas que quizás me gusta que le esté dando posibilidades a jugadores que quizás no jugaron y le está dando un poquito de onda a esto. Pero bueno, hay que esperar esto. La gente a veces piensa que, ah, vino el técnico nuevo, tiene que ganar. De que llegó hasta que termine. No. Tiene que conocer a los jugadores. Tiene que implementar lo que él quiera. Porque él es el técnico. Y vos date cuenta que tenés 22 estrellas jugando. O sea, hay que manejar 22 pibes. O sea, el otro día me preguntaban, ¿qué pensás de la selección? Y hay que manejar 22 tipos, que son estrella, archi, hiperfamosa. Yo, ¿cómo debía ser, por ejemplo, Belcacese, que estaba con el pelado? Que no me quiero ni acordar cómo se llama, mirá. ¿Cómo le vas a decir a Messi? Messi, vos, escúchame. ¿Cómo le decís a Messi? No, Messi, Messi. No, hacé lo que quiera, pá. Vos hacé lo que quieras. Y bueno, y esto es igual. Vos date cuenta que tenemos jugadores. A mí me gusta, yo lo banco mucho a Licha. El tipo, la personalidad, el parado en la cancha, cómo se para, cómo apoya, cómo apoya a su equipo. Cero Mequino, se pone el equipo al hombro. Saracho, pul, puta, los nombro a todos. Y me encanta, me encanta, loco. Me encanta tener un caudillo de ese tipo en el club y ojalá que no se vayan. Ojalá, ojalá que no se vayan. Sí. Una especie de milito en su época, ¿no? Cuando volvió. Vos me decías recién que las pasaste todas con Racing, como las pasamos nosotros, más o menos los que estamos en el rango de edad. Y se notó el cambio, ¿no? Del Racing positivo en el club. Sí, totalmente. 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 Se notó un montón. Se notó un montón. Y creo que también se nota en la cancha. Se nota en la cancha. El otro día me preguntaron, eh, pero vos sos de Racing y que el Independiente... Yo, mirá, lo más lindo que nos puede pasar es ganar el Independiente. Sí, pero lo agarraron caído. Es más lindo todavía. Es ganar el Independiente. No importa cómo. Está listo. Ahora vamos a hablar con objetividad de todo esto. Independiente está pasando un mal momento institucional hoy. que eso es lo que hace, que eso se traslada a la cancha. Está a la vista. Como pasaba en su momento en Racing y como pasa en todos los clubes. Totalmente. Como en cualquier club. Pero sí. ¿Le ganamos a Racing? Sí, ojalá. ¿Me entendés? Y vos, nosotros decimos lo mismo. Le ganamos a Independiente como esté. Sí. Lo mismo que nosotros. Bueno, pero a veces hay que hablar con propiedad y sabemos que el club no está pasando un mal momento. Ya van a volver. Son los más grandes. Son de estar entre los seis grandes de la Argentina. O sea, ¿qué le podemos decir Independiente? ¿Ganó de todo? Sí. ¿Son hijos nuestros? ¿Son hijos nuestros? Sí. ¿Están pasando un mal momento? ¿Están pasando un mal momento? ¿Van a salir adelante? Y van a salir adelante. Y obvio que sí. Sí, sí. Acá me dicen Pecho Frío, los independientes. Pecho Frío. Chau, Indes. Indesingentes son ustedes. Indesingentes son. Ah, cuando te pinchan reaccionás, ¿eh? No, 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 no. Con mi mamá, mis hijos y la guitarra, no. Y Racing tampoco. No, mentira. Digan lo que quieran. No importa. ¿Sabés lo que está bueno? Que me pueden decir un montón de cosas. ¿Y sabés lo que es lindo? Que la gente se lo toma... Para... Es un diálogo futbolero, ¿entendés? Y termina ahí. Tal cual. Porque a mí me pasa que, por ejemplo, en mi banda tengo cuatro hinches independientes. Vos no sabés lo que es cuando juegan y estamos en gira. Y yo estoy solo ahí, así. Claro. Se los grito en la cara y esto y lo otro. Pero termina siendo un simple partido de fútbol que es lo que tiene que ser realmente. Y a mí me pueden putear, me pueden decir nosotros somos los multicampeones. A mí no me importa, yo soy hincha de Racing, ¿qué me importa? Pueden ser lo que quieran. Soy independiente, te felicito. Ojalá que al índice a tu club, que le vaya bárbaro. Y arriba es lo mismo, a Boca, a Vele, a lo que sea. Estaba leyendo también algo que decías que me pareció interesante. El tema de que BKC se venga de independiente. Es lo mismo que nada, es un técnico más. Lo que pasa es que si no gana, viene independiente. ¿Y si gana? ¡Viene independiente! ¡Ah, claro! ¿Entendés? Así son las caras. Claro. Sí, 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 sí. Así es la cara. Si no ganan, ¿qué querés? Si vienen allá, ¿qué querés? Y si ganan, viene independiente. ¿Entendés? Sí, 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 va cambiando. ¿Te gusta? No sé si decir más. Vos me dirás, si más o menos. ¿El automovilismo es más que el fútbol en tu vida? Totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Me crié. Me crié entre amigos y mis viejos fierreros, y creo que, bueno, eso uno lo lleva, ¿verdad? Sí, 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 amo las carreras de auto. Amo, amo. Además, tengo un auto de cuarto de milla, también tengo un logo así, detrás de ras, un gigante puesto, que cada vez que pasa alguno, independiente, me ríe de mi boca, y me dicen, anda la torta esa, ¿viste? Bueno, lo que es, el campalache del fútbol. ¿Se puede trasladar algo del automovilismo al fútbol? ¿En qué sentido? ¿Cómo trasladar? No, no sé, digo, comparar la pasión, el tema de las hichadas, porque mueve mucha gente también, ese tipo de cosas. O sea, el automovilismo es gente con, la gente que va siempre a ver automovilismo, va gente que va con su casa rodante, su camioneta, y se quedan los tres días ahí. Sí. Entonces, hay una convivencia todo el tiempo, y no importa si sos hincha de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de Bell Huracán, o de Huracán San Lorenzo, no importa. Está todo bien ahí. Y eso es re importante. Creo que la comunidad que tiene el automovilismo es un toque más sana. Hoy, por ejemplo, hoy, me pasa que el fútbol trasladan quizás el fanatismo, quizás un poco a la violencia, y no me cabe mucho, ¿viste? Y entonces, quizás también la gente dejó de ir un poco a la cancha por miedo, ¿entendés? Cosa que nunca me pasó, por ejemplo, las veces que he ido a la cancha, creo que la comunidad que tiene la gente de Racing, es todo distinto. Por eso, eso fue una de las cosas que me hizo ser hincha de Racing, desde chico, es la comunidad que tiene la hinchada, no importa cómo vaya el equipo, vos amás al club, no importa cómo vaya. Y creo que eso me gustó, me encantó eso. Ahora, si tuviese que comparar algún equipo del automovilismo con Racing, ¿hay? ¿Hay alguna comparación? ¿Qué equipo del automovilismo sería Racing? ¿Existe otro antes que Ford? No, ¿no? Ah, mirá. ¿Hay otro? No sé, decime uno. Ah, no, no, yo conozco ese nomás. Pero si hay, ahí sí. Ahí sí sos un poco a termo, ¿eh? Con el automovilismo sí sos un poco a termo, un poquito. Un día me acuerdo, escuchá esto, esto es muy gracioso, estábamos en el automovilismo, está la hinchada que es la 7, creo que la 7 la de 2, la 15 la de Chivo y la 4 la de Ford. Y después, o sea, en distintas partes de la tribuna hay gente de todo, me acuerdo que había un nene con una bandera de Chevrolet y me la pasaba por la cara, así, adelante yo viendo la carrera, ¿viste? Y lo miraba, y lo miraba, ¿viste? Y lo miraba el padre. Este Gil, digo, no me está haciendo a propósito, yo hago una remera de Ford así, creo que sobresalía así la remera. Sí. Y le dije al padre, loco, ¿no le decís a tu pibe que me corra el mantel que no estoy viendo la carrera? Uy, no sé qué quilombo se armó. ¿Para qué? No, no sabés, me tuve que ir. Me tuve que ir. Sí. No sé, un quilombo bajo. Pero más de ahí no. No piña, no puñalada, no tiro, no nada. O sea, más de ahí no pasa. Me dijiste que hace mucho... Me pregunto cuando estoy tomando agua. Tomo agua porque no tengo otra cosa. Estoy tomando agua, aparte estoy un poco más flaco y me estoy pegando un toque. Mentira. Che, vos sabés que cuando hablamos con los artistas, muchas veces hablamos también con los que hacen teatro, por ejemplo, y muchas veces los partidos les tocan en funciones. Ellos están actuando y estás jugando Racing al mismo tiempo. ¿Te pasó de estar tocando y que juegue Racing? Lo tengo, yo tengo, bueno, somos, en el grupo, en mi banda somos 13, 14, y bueno, tenemos al asistente del grupo, el asistente mío, el asistente del sonidista, al asistente que tengo mío le digo, vos ponés partido de Racing y miralo acá, cuando haga un gol Racing, vos mientras estés tocando me lo mostrás. Y por allá, viste, me doy vuelta y estoy cantando, y me doy vuelta y le hago eso. ¿Entendés? Así, así, a ese nivel. Está bien, está bien, sí, para no perderte una. Mira, pasa que al ser un artista que no se enfoca tanto en un club, debés tener hincha de todo, medio jodido gritar un gol arriba del escenario. ¿Qué? ¿Sabés las veces que lo grité? ¿Sí? Pero, ¿sabés las veces que lo grité? Pero, ¿qué me importa? A mí, mirá, yo tengo 16 años de carrera, a mí ya me chupa todo un huevo real, literal. A mí ya no me importa absolutamente nada que mi familia, la gente que me quiere, la gente que me sigue. El otro día me peleaba con un tipo que en el Twitter me puso, eh, loco, eh, si dejás de retuitear y ponés me gusta porque a mí me llenas el inicio, ¿viste? Y le escribí. Y le puse esto, la verdad, a los que les moleste que yo haga reteo, pongan me gusta, que dejen de seguirme y que me chupen bien la poronga. Así le puse, ¿eh? Bueno, sí, sí. Si ustedes tienen artistas, si ustedes siguen artistas que no le ponen un me gusta, es problema a ustedes, chicos. Yo estoy así. En el Instagram es lo mismo, en el Instagram a todos le pongo, me han bloqueado la cuenta por ponerle me gusta a todos los que me escriben. Te lo juro, me la han bloqueado por eso. Sí, llegó un momento que estuvo un mes sin poder escribir un título o un video, por ejemplo. Mirá vos, mirá vos. Che, hay muchos, hay muchos artistas, no solamente músicos, actores, actrices, que son de Racing, pero dentro de los músicos y dentro de la cumbia, qué sé yo, estás vos, está el Pepo, está Hernán Coronel de Mala Fama, ¿hay relación con ellos? ¿Se habla de Racing? ¿No se habla? ¿Cómo es la cosa? Mirá, con el Pepo, al Pepo lo conozco hace un montón de tiempo, yo he ido a tocar cuando el Pepo estuvo en Cana, antes, y hemos ido a tocar el penal de Seiza, ahí la mejor, y donde nos cruzamos la mejor, con Hernán de Mala Fama, la última vez que lo vi me crucé Mar del Plata con él, y, pero, no tengo relación. Claro. No tengo relación de, che, ¿cómo andás? No, no, con... Prácticamente no tengo relación con artistas, o sea, me llevo bien con todos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo, pa, pa, pa. ¿Y ahí? Sí, 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 pero no tengo relación, este, no, 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 qué sé yo, seguramente me estaré perdiendo de conocer un montón de gente copada, buena, todo, pero me han desgradado tantos artistas en la vida, entonces decido poner yo un ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenísimo, todo bien, y sí, un montón, un montón, un montón. Mirá, mirá, ¿por qué? ¿Por trato personal? No, porque me pasa a mí que, este, yo soy como vos me ves, como los que me están escuchando, yo soy así, puteo, soy políticamente incorrecto, a mí, por ejemplo, yo cada vez que tengo que escribir algo, me acuerdo, Mariana me decía, vos cada vez que vas a escribir algo, me lo mostrás, y se lo mostraba, no, ¿cómo vas a poner esto? Pero que se vayan a escuchar su madre, ¿qué me importa? ¿Viste que todo lo solucionás así? Y me pasa eso, por ejemplo, hay un montón que tengo, que hay un montón de haters en todo esto de lo que es las redes, y yo aprendí en todo esto, esto se lo voy a enseñar a todos los pibes que están viendo y que seguramente, quizás a algunos les deben pasar lo mismo, cuando vos te aprendés a reírte de vos mismo, ¿qué te pueden decir? El otro me dice, eh, vos, narigón, feo, horrible, pelado, ¿sí? Decime algo que me duela, algo que no sepa. Tengo, no sé, claro, sí, sí. Entendés, entonces cuando vos no, realmente lo que me ponen no me afecta, de verdad, no me afecta lo más, se te está cayendo la cámara, amigo, a vos. Sí, sí, y yo me estoy yendo para abajo también, ahí está. Ahí está. Este, nada, y aprendiendo, y muchos artistas demuestran ser una cosa acá, y después personalmente no. Entonces, quizás me he defraudado con eso, ¿viste? Yo soy así, yo como, la gente me conoce, me cruza la calle, yo no soy más que nadie. Yo siempre dije, Tomy dice, no, presentamos al artista, ¿qué artista? Artistas son otros. Artistas son lo grande de la música de nuestro país, y lo grande del mundo. Nosotros no somos artistas. Artista es otra cosa. Creo que a veces se confunde la palabra, y hay muchos que confunden eso cuando dicen artista, y piensan que llenan un baile porque son ellos, y que porque, no, a vos lo que te hacen crecer es la gente. O sea, vos no son nadie sin la gente. Y hay muchos que piensan que, no, porque yo hice las cosas bien, y mirá las fachas que tengo, se ponen todos, cadena de oro, gorro, lente, relojes, roles. Y yo digo, ¿eso sos vos? Mirá, mirá, una vez tuve una pelea con uno, nunca voy a decir el nombre, pero tuve una pelea con un grande, un gran cantante de India. Viste, y sacaba fotos, cadena de oro, y hacía videoclip, y todo con Ferrari, y no sé qué, Jaguar, no sé cuántas cosas, 800 minas, todo en bola, todo bailando, todo. Y le digo, ¿y para qué hiciste todo eso? Le digo, no, porque, viste que, bueno, la vida nuestra... ¿Qué nuestra? Si saliste ahí te tomaste un remit. Le digo, ¿qué nuestra? Si encima compras la cadena de oro en cuota, vos. ¿Qué te pasa? No, pa, vos tenés que ser vos. Vos no podés demostrar algo que no sos. O sea, vos, bueno, vos haces lo que quieras, pero yo soy esto. Yo soy esto y salgo a la calle con esta, salgo de la calle en pantalón corto, voy a sacar la basura en calzoncillos, me chupa todo un huevo, de verdad. Porque no soy más que nadie, ni nadie más que yo, y la gente es lo que realmente son los que hacen... Yo tengo todo esto que vos ve acá, que es una pieza, todo eso gracias a lo que me dio la gente en 15 años de carrera. Si no fuera por la gente, no sería nadie. Por eso te gusta tanto Licha, ¿no? Tal cual. Porque da la sensación de ser así, me parece. Tal cual. Creo que eso es lo que más amo de él. De verdad. ¿Te gustaría alguna vez cantar en un acto de Racing, como ha pasado con otros cantantes, adentro de la cancha, con la gente? ¿Estaría bueno? Te lo vuelvo a repetir. La gente que me conoce hace años sabe que soy hincha de Racing. Creo que la gente de Racing no sabe quién soy yo. Y no me molesta. O sea, ojalá, me encantaría. Me encantaría ir a ver el entrenamiento, me encantaría ir a salvar a los pibes, me encantaría, pero yo no molesto a nadie, ni pido, ni nada. No me importa. O sea, ojalá, ojalá que se dé. Si se da, estaría buenísimo. Pero no le pido nada a nadie. Ojalá, ojalá que se dé, pero no. Está bien, está bien. Tengo acá preparado un ping-pong. Algunas preguntas de Racing. Pregunta y respuesta. Ahí está. Así que si estamos dispuestos, le vamos para adelante. Vamos. Vamos, a ver. Mejor de té que viste tu vida en Racing. No sé si es el mejor de té, pero creo que después de tantos años de esperar el Merlo. Después de tantos años de esperar ese campeonato, no me importaba. El mejor, Merlo. Está bien, está bien. No, no, cuestión de gusto, ¿eh? Cuestión de gusto. Está bien, está bien. Mejor jugador que viste con la camiseta de Racing. ¡Uh! Milito, lejos. ¿Sí? ¿2014 o 2001? 2001. Mirá. ¿2001? Mirá vos. Mirá vos. Está bien. Me ha hecho llorar. Con eso te digo todo. ¿Sí? Mirá vos. Mirá vos. Milito hizo llorar del DP. Mirá vos. El mejor gol que le diste a hacer a Racing. ¿Cuál es el que más te gustó? Uy, no, no sé. No seas hijo de puta. Son un montón. ¿Sabés con qué gol me quedé con la bronca el otro día? El último gol de San Francisco que pegó en el travesaño. Me queríamos. ¿Se acuerdan del gol que pegó en el travesaño en la última de la cancha de Racing? No me acuerdo. Es el último minuto prácticamente. Sí. Que le pegó el cartel. Que le pateó el cartel. Se recalentó. ¿Sabés por qué? Acá atrás tengo tres hinchas independientes. Y yo justo no había llegado para el partido. Y llego para ver eso. Ni siquiera vi si habíamos ganado. Perdí nada. Tiene el centro. Y cuando cabeceó Sanache veo que va. ¿Viste? Bueno, sí. Va adentro. Va adentro. Sí. Sí, sí. Antes de que haga el gol salía a gritarse. Tomás, puto. Y se escucha. No me salió la concha. No hay que gritar antes. Hubiera sido el mejor gol. El de Alianza Lima también. Sí, sí. Mirá vos, pensé que me ibas a elegir el del chelo contra Independiente. Mirá vos, ¿ese puede quedar como más gritado? Sí, tal cual. Ahí va. ¿Sí? No hay mejor gol. No, 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 no. Hay mejores. Hay mejores estéticamente. Pero a ese le dejamos como el más gritado. Sí, tal cual. Bien. El mejor momento que pasaste en la cancha de Racing. ¿Cuál fue? El que extraño con mis amigos. Tengo dos amigos que no están más. Me acuerdo que íbamos temprano solamente para comer la hamburguesa a la cancha. Así. Creo que no habían prendido ni el fuego del carrito de, dale, dale, dale. No pasa, tira, 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 tira. Dale, dale, dale. Y estar en la tribuna y ver a toda la gente y dar su vuelta y ver que todo el mundo está saltando alegrito. Todos te miran y... ¡Tá! Y creo que esas cosas de... Esa emoción. Mirá, se pone la piel de la cine. Posta. Y creo que es una emoción hermosa. Eso fue lo más lindo. Lo viví hace... 11 años lo viví. 11 años que hace 10 que no están mis amigos hace 11 años que lo viví. Mirá, mirá, mirá. Pasa que no sé si esta me la vas a responder por lo que hablamos antes. Te iba a preguntar a qué equipo se odia más o se le tiene más bronca. ¿Alguien no gana? Bueno, está bien. Está bien. Va cambiando. De respuestas. Va cambiando el enemigo. Claro, claro. Está bueno. Está bueno eso. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Ahora, ¿qué jugador te hubiese gustado ver con la camiseta de Racing que no estuvo en Racing? ¿A quién le envidiaste a otro equipo? Fuh. No es de acá. Son dos que no son de acá. No. A Sergio Ramo y a Vidal. A esos dos dámelo siempre. Dámelo siempre. A Sergio Ramo tiene una actitud adentro de la cancha. Vos sabés que el tipo una vez hicieron en ESPN hicieron un un seguimiento de todo un partido el tipo apenas entra en la cancha o sea larga el partido hacen el primer pase para salir y empezar el partido y el tipo ya va al delantero y le dice ya de entrada le dice te voy a quebrar puto y se va. Te juro no me acuerdo estaban jugando con el West Ham que estaban jugando no me acuerdo por qué copa y pasó y le dice te voy a pegar puto y se va y el chabón lo queda mirando todo el seguimiento y cada vez que se le acercaba porque era el que le tocaba a él lo pechaba lo puteaba lo pisaba entonces ¿qué pasa? cuando él agarraba la pelota venía el otro y le decía ¡ah! agachazo allá iba amarilla Ese es el defensor que quiere el Diffy ¡ah! dámelo siempre siempre dámelo a Sergio Ramos siempre juegue mal juegue bien dámelo siempre siempre dámelo siempre siempre ¿y el otro que me dijiste el chileno Vidal? ¡ah! también dámelo siempre uno huevo uno huevo ¡ah! impresionante para jugar para el otro es para putearlo toda la vida pero para jugar en tu equipo buen bien bien buena respuesta me gustó me gustó dos jugadores que no se me hubiesen ocurrido a mí la canción que más te gusta de la hinchada de Racing ¿la armamos una ahora? sí sí obvio por eso te lo pregunto bien 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 me gusta me gusta que acabecéis los centros muy bien miren esto lo que tengo acá es un bongo es lo les cuento pará 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 escuchame escuchame vos vas a cantar y vas a tocar y yo te voy a poner un fondo especial acá dale te voy a poner un fondo especial a ver si se ve de lejos ahí está ahí está con ese fondo vas a cantar canchita mirá no tengo preparado no tengo una canción hecha de Racing pero voy a ver si la puedo hacer la última que se la prendan y que la de la hinchada después la la hagan ellos a ver es improvisar eh dale dale está bien a ver que sale que diré a ver desde chico voy a verte vos sabes como te amo la cadena a botecito a muerte y que le agrego acá yo le estoy agregando yo la estamos haciendo juntos bueno y pasa que yo le pondría le ganamos independiente algo así ¿qué le pondría? mirá te conté sí ¿qué le pondría? le ganamos independiente vamos a vuelta yo no te escucho mucho pero va a ver vamos a va desde chico vengo a verte vos sabes cómo te amo la cadena a botecito a muerte a los vecinos siempre lo hacemos correr desde chico vengo a verte vos sabes cómo te amo la cadena a botecito a muerte a los vecinos siempre lo hacemos correr y la seguimos muy bien me gustó me gustó mirá si se empieza a cantar ojalá mirá que puede pegar ojo ojo que puede pegar lo tenemos que guardar esto ojalá lo tienen que guardar sí 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 después el estribillo puede ser a ver este ojo ojo acá gustó en los comentarios gustó la canción en los comentarios gustó vamos a cantar a ver a ver si la seguimos viene chico voy a verte vos sabes cómo te amo la cadena a botecito a muerte a los vecinos ya lo hacemos lo hicimos correr esta noche voy a verte vos sabes cómo te amo la cadena siempre te bajo a muerte a los vecinos lo hacemos correr me duele la cola con el beledimo y puedo seguir un montón ahí está bien bien me gustó me gustó me gustó y más con este fondo que pusimos lo estoy inventando ahora está bien está bien ojo tenés un don con esas cosas con inventar canciones así de la nada ¿o no? sí bueno por ejemplo este tema lo inventé porque este es este tema mirá es tan ¿te lo canto? dale dale sí 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 dale quiero verte lo saben es sí 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 porque toda la semana laburé ¿lo saben? ¿lo canto? ¿o tienen ganas de escuchar? mirá no con esto con esto porque me pidieron esto me están pidiendo esto ah bien bien es un rallador de queso posta sí y con eso hice este tema y ahora quedó porque como no tengo el único instrumento que tengo en mi casa hoy es el bongo y eso porque todos los instrumentos quedaron quedaron en el estudio así que me la tengo que arreglar con esto ¿entendés? hoy me voy de ruta no importa lo que digan hoy me voy a una partusa porque por vos no lloro más ya no tengo excusa hay que sanar la herida humo y chupo con carpusa porque sé que vos me gorreas porque te mire el celular y encima te pones a llorar anda la puta que te paro no sufro más por vos no más tómate el palo no te pienso llamar no me vengas a rogar ándate a cagar no, no te la mandaste y ya no hay vuelta atrás ahí está muy bien muy bien este es el cierre este es el cierre que quería este es el cierre que quería Dippy de verdad muchísimas gracias por estar del otro lado a todos los hinchas del fútbol que están mirando esto no importa no solamente Racing gracias por seguir mi música gracias por darme de comer gracias por estar gracias a todos los hinchas de Racing que no sabían que yo era hincha de Racing bueno, ahora lo saben ojalá pronto pueda ir a la cancha y aguante la academia vamos de vuelta y nos despedimos con eso y con eso cerramos dale, dale nos cerramos con eso sí, sí, sí a ver si me acuerdo de esto chau gente de Racing gracias Racing Maníacos gracias a todos los que están conectados a todos le regalo la cancha dale regalale la cancha a la gente para todos los hinchas de Racing de corazón desde chico voy a verte vos sabes como te amo la calle a vos te sigo a muerte a los vecinos siempre lo hacemos correr desde chico voy a verte vos sabes como te amo la calle a vos te sigo a muerte a los vecinos siempre lo hacemos correr le duele la cola con nueve le dimos listo, ahí está un abrazo grande aguante la academia Chile aguante Racing gracias 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 de verdad escuchame pará pará guardá el vivo que hay mucha gente que lo quiere ver después en diferido por su pollo muy bien muy bien te mando un abrazo grande y muchas gracias aguante Racing loco aguante el fútbol nos vemos ¡Gracias!